Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero, echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido. Mi verso es un siervo herido, que busca del monte amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guajira, Guajira. Guantanamera, Guajira, Guajira. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra, me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guajira, Guajira, Guantanamera. Guajira, Guajira. Gracias.